Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Rosario Y todo Santa Fe Mi corazón Oíste Dicen que no existes Que no eres realidad Pero estás vibrando Dentro de mí una vez más Hombres en tu pueblo Con amor y santidad Y te muestras Más y más Dicen que no existes Que no eres realidad Pero estás vibrando Dentro de mí una vez más Hombres en tu pueblo Con amor y santidad Y te muestras Más y más Te amo 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 Todo mi ser confía En ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Y gózalo Cristo Puedo escuchar tu palabra otra vez Cada estrofa escrita En mi vida oraré Puedo gritar A los vientos sin temer Temer, tener vergüenza Pues siento tu poder Puedo comprender Porque algunas veces Nos falta la fe Para proseguir En este angustio camino Camino a Dios Pues camino tan difícil Tiene su galardón Puedo gritar Cuán fuerte es tu gran amor Puedo recordarles Tan sorriente como ayer Puedo combatir Al enemigo junto a ti Tan solo tú Nos puedes guiar Para todos mis hermanos De Chaco y Corrientes Puedo escuchar tu palabra otra vez Cada estrofa escrita Cada estrofa escrita En mi vida oraré Puedo gritar Puedo gritar A los vientos sin temer Temer, tener vergüenza Pues siento tu poder Puedo comprender Porque algunas veces Nos falta la fe Para proseguir En este angustio camino Camino a Dios Camino a Dios Pues camino tan difícil Tiene su galardón Puedo gritar Cuán fuerte es tu gran amor Puedo recordarles Tan sorriente como ayer Tan sorriente como ayer Puedo combatir Al enemigo junto a ti Tan solo tú Nos puedes guiar Para mi Cristo Jesús Mi Salvador ¡Oíste! Eres más que el aire que respiro Y eres más que el agua para mí Sin ti mi Salvador Hoy ya no vivo Pues seré la razón De mi existir Sin ti yo no soy nada En esta vida Volver la vista atrás Ya no podría Pues tú has hecho en mí Un cambio radical Y hoy lo único que quiero Es alabarte Pues tú has hecho en mí Un cambio radical Y hoy lo único que quiero Es alabarte Es que no puedo evitar Señor Las lágrimas que brotan De mis ojos Al recordar de donde me sacaste Al recordar de donde me sacaste Tú eres más que el aire que respiro Y eres más que el agua para mí Sin ti mi Salvador Hoy ya no vivo Pues seré la razón Pues seré la razón De mi existir Sin ti yo no soy nada En esta vida Volver la vista atrás Ya no podría Pues seré la razón Pues tú has hecho en mí Un cambio radical Y hoy lo único que quiero Es alabarte Pues tú has hecho en mí Un cambio radical Y hoy lo único que quiero Es alabarte Es que no puedo evitar Señor Las lágrimas que brotan De mis ojos Al recordar de donde me sacaste De gozo y gratitud Se llena mi alma Es que no puedo evitar Señor Las lágrimas que brotan De mis ojos Al recordar de donde me sacaste De gozo y gratitud Se llena mi alma Y este es el sabor Para Cristo Jesús Consiste Cércate a él No temas amarle Lo que él te ofrece Es amor eterno Y una inmensa paz No es fácil vivir No teniendo a nadie Que nos acompañe Es dándonos la mano Y amor celestial Oh hermano Levanta la vista Extende la mano Que nuestro Señor La recibirá Oh hermano Debemos prepararnos Hay que estar alerta Porque el Dios eterno Nos recogerá Alábalo Alábalo Porque el Señor Es amor Exáltale Porque él nos ofrece Esa paz eterna Alábalo Él por nosotros murió Para llegar A ese hermoso paraíso Que nos preparó Y para todo Salta y Jujuy De corazón Hoy Hoy sí Acércate No temas amarle Lo que él te ofrece Es amor eterno Y una inmensa paz No es fácil vivir No teniendo a nadie Que nos acompañe Dándonos la mano Y amor celestial Oh hermano Levanta la vista Extende la mano Que nuestro Señor La recibirá Oh hermano Debemos prepararnos Hay que estar alerta Porque el Dios eterno Nos recogerá Alábalo Porque el Señor Es amor Exáltale Porque él nos ofrece Esa paz eterna Alábalo Él por nosotros murió Para llegar A ese hermoso paraíso Que nos preparó Alábalo 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 Porque el Señor Es amor Exáltale Porque él nos ofrece Esa paz eterna Alábalo Él por nosotros murió Para llegar A ese hermoso paraíso Que nos preparó Oh No sé cómo Pero tengo esperanza No sé cómo Pero sé que soy feliz He tratado He tratado tantas veces De encontrar una razón Que justifique el porqué De tanto amor No sé cómo Pero sé que soy distinto No sé cómo Pero él me transformó Y no fue Y no fue Mi propio esfuerzo Lo que me hizo Ver la luz Fue su sangre Derramada En la cruz Otra vez Para quererme Es que no entiendo La razón De tanto amor Derrachado ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tú Me hayas Amado No sé cómo Pero hay gozo en mi alma No sé cómo Pero tú Me has dado paz Y hoy Subiré como el sol Como la luna Como el mar Nada puede Detener Libertad Ya no intento Oprender esta locura Palpitando el son Del sol Y de la luna Solo puedo Darte gracias Y decírtelo Otra vez Toma el agradecimiento De mi ser Otra vez Ante ti En un mil Y oración Ni siquiera Me conteste Solo Mírame Señor Ya no sé Qué pensar No sé Cómo Expresar El temor Y el asombro Que hay en mí Y todavía No lo sé No me has dicho aún Qué fue lo que viste en mí Para quererme Es que no entiendo La razón De tanto amor Derruchado Quién soy yo Para que tú Me hayas Amado Y gózalo con Cristo Oíste Esta noche Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús En Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús En Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Nos vamos a gozar Sí, sí Nos vamos a gozar Sí, sí Nos vamos a gozar Sí, sí Nos vamos a gozar Alzando las manos todos Con mucha alegría Todo Alzando las manos todos Con mucha alegría Todo Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Y el gusto florecerá, hermanos ¿Oíste? El gusto florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano El gusto florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios En los atrios de nuestro Dios El gusto florecerá Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios En los atrios de nuestro Dios El gusto florecerá Y este es el espíritu del Nazareno Por la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Por la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Al espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Zoros de Nazareno El espíritu 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 de Nazareno